El día 22 de octubre a eso de las 5 y 30 de la tarde pues he sido notificado de la terminación de mis funciones como Comisario Nacional de Policía del Cantón Girón y por ello pues agradecer infinitamente a todos quienes de alguna manera nos han apoyado para que desde la Comisaría podamos gestionar varios operativos que siempre van en beneficio del Cantón Girón en temas de seguridad, en temas de control. Básicamente en estos casi 3 meses que he estado al frente de la Comisaría Nacional pues he podido de alguna manera palpar y realizar más de 60 operativos acá dentro del Cantón Girón entre ellos pues el control de peso y precios en las diferentes tiendas, en el mercado de acá para prevenir de alguna manera la especulación además de ello también se realizó los operativos interinstitucionales en las cuales participaron la Policía Nacional, la Policía Judicial, la CTE a quien debo agradecer infinitamente, a la Policía Nacional como no agradecerles gracias por esa colaboración como no también se ha realizado un control de abigeato en los cuales hemos estado de alguna manera tratar de siempre de prevenir de prevenir el tema del robo de ganado que se ve acá en el Cantón Girón, sí, algunos nos han dado muchísimo resultado en esto también queríamos de alguna manera vincular, vincular también a las comunidades para que ellos también sean parte sean parte de estos operativos de control de abigeato que queríamos nosotros y realizábamos acá en el Cantón Girón queríamos también que ellos sepan y miren cómo se lleva estos operativos en el tema del control de abigeato lo que nosotros hemos hecho a través de la Comisaría Nacional es primero de alguna manera socializar el tema de las competencias que tiene la Comisaría Nacional en todas las comunidades que hemos caminado, hemos recorrido pues hemos socializado el tema de qué es lo que se debe hacer para obtener el permiso de funcionamiento que se deben respetar los horarios en tema de tiendas locales, bares acá en el Cantón Girón hemos socializado, siempre conversando con la gente, sin el afán de dañar ni perjudicar a nadie siempre nos llevaremos eso, el buen trato y el recibimiento que hemos tenido en las diferentes comunidades acá en el Cantón Girón, en el centro del Cantón Girón el trato bueno, el trato cariñoso que hemos recibido y también que hemos dado se quiso hacer muchas cosas acá en el Cantón Girón hemos tratado ya de implementar acá en el Cantón Girón el tema de los comités de seguridad y las comunidades hemos estado ya en algunas reuniones con presidentes de las comunidades como no acá también en el Cantón Girón estábamos ya reunidos con los presidentes de los barrios de acá del Cantón Girón para de inmediato también poner a consideración el tema de las brigadas barriales hemos querido trabajar de alguna manera muchas cosas se han dicho pues falsedad de alguna manera es mentira pero bueno, nos vamos con la frente en alto nos vamos orgullosos, nos vamos contentos sí, con un sabor amargo, estimado Luis con un sabor amargo de que de pronto nos faltó tiempo nos faltó tiempo de poder seguir trabajando www.achiras.net.es el portal de Girón 10 11 12 12 ¡Gracias!